Habla Jorge Armando Rocha. Ahora resulta, dice Xochitl Galvez, que ella es una ingeniera muy lista y que en Morena son muy tontos. Incluso les dice una grosería porque sostiene que no han terminado la refinería Olmeca de Dos Bocas. Fue a hacer campaña a Tabasco y dijo, yo la voy a terminar porque ellos son muy tontos. Son muy, incluso dijo, la grosería. Ahora sí que, para que luego no ande diciendo, Xochitl Galvez, que los demás son irrespetuosos con ella, si ella es irrespetuosa con sus adversarios. Ella dice que es muy lista, pues seguramente es muy lista por eso tantos contratos públicos y privados. Pero bueno, ahí están las descalificaciones de Xochitl. Hay una refinería que no han acabado y que su servidora la va a tener que terminar porque son muy güeyes. No le entienden. Dijeron que iba a estar terminada en junio del dos mil veintidós, la inauguraron y no está. Y luego dijeron que en junio del dos mil veintitrés. Y luego dijeron que en febrero del dos mil veinticuatro. ¿Saben por qué no está terminada? Porque fue un robadero. Fue un robadero. Fue un robadero. Esa refinería iba a costar ciento sesenta mil millones de pesos y ya ha costado más de cuatrocientos mil millones de pesos.